Déjame pintarte una sonrisa ahí en tu cara Déjame alumbrarte como el sol en la mañana Puedo ver tan fácil que hay detrás de tu mirada Un corazón gigante latiendo Que no quiere seguirse escondiendo Vamos a reír y la vida es buena Y de que se me lo vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo se vea diferente Feliz Y que importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz Feliz Cierrele las puertas al bañista san No dejes que se venga nunca más san No importa que ahora todos somos iguales No te quiero otro lo que vale Deja la marrota y canté Vamos a cambiarlo bien No importa que ahora todos somos iguales No te quiero otro lo que vale Saber que la vida es pena Y sin que se me lo vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo se vea diferente Aunque el mundo se vea diferente Feliz Y que importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz 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 Vamos a ríe Que la vida es pena No te quiero así No te quiero otro lo que vale la pena Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Feliz Aunque el mundo se vea diferente Feliz Y que importa que diga la gente de ti O de mí Yo te quiero así Yo te quiero ver feliz Feliz Yo te quiero ver feliz 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 Feliz